Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes Puerto Rico, hola, estoy aquí frente al centro de convenciones donde hoy se estuvieron llevando a cabo o se están llevando a cabo las vistas de la delegación congresional, allí está Grijalva, Alexandria Ocasio-Cortez, allí está Jennifer González, Nidia Velázquez y todo el grupo de demócratas, incluida Jennifer que está hoy haciendo este gran aguaje, este gran aguaje, saludos a todos, que están haciendo como una bolita de humo para que usted no ponga la mirada de los eventos globalistas que se avecina para hacer campaña, ay miren, miren el anuncio que acaban de poner ahí frente al centro de convenciones, ah se fue, ya mismo les enseño, estoy aquí miren, estoy aquí porque como saben no me dejaron entrar a las vistas, no me dejaron participar de la discusión, todo el mundo sabe que yo estoy en contra de este espejismo, pero en la democracia no se expresan solamente los que están a favor de las cosas, sino también los que están en contra, y obviamente como estoy en contra, pues no, no estoy en contra ni de la medida, ni de lo bonito que suena, estoy en contra de la deshonestidad, estoy en contra de que se le venda al pueblo estadista y el pueblo en general esta vez una medida que no tiene futuro, no lo tiene, no lo tiene aunque queramos, entonces yo me quería expresar y obviamente no me van a dejar expresarme porque les voy a romper la burbuja, les voy a poner un alfiler para que de una vez y por todas dejen de engañar al pueblo, porque esto no se trata de personalismo, esto no se trata de agendas propias, esto se trata de decir la verdad, esto se trata de ser honestos, esto se trata de que estos grupos, estos sectores tienen que hablar con honestidad al pueblo y decirles lo que es viable y lo que no lo es, entonces voy a discutir con ustedes un resumen que yo hice, se lo estoy haciendo desde aquí porque las vistas públicas son ahí y no me permitieron entrar y me aleje un poco porque los medios están allá y yo no vine aquí a hacer pauta, yo vine aquí a hablar con el pueblo estadista y con el pueblo que me quiera escuchar, yo te voy a decir exactamente lo que está pasando con este proyecto, yo no es Aguaje, Luis Rodríguez, exactamente eso mismo, muy bien, yo te voy a decir lo que yo no he escuchado de ningún analista, de ningún comentarista, de ningún abogado, de ningún político, de nadie, de ningún partido, y es que cuando tú tocas, que papelón de partido PNP, son unos traicioneros, guandoteros, así mismo es, cuando tú tocas a las puertas, miren el anuncio, miren el anuncio, corren, 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 mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, ¿lo ven? Mirenlo ahí, llegó la hora, dice, llegó la hora, llegó la hora de resolver el asunto del Estado, son unos, son unos, son unos, son unos, psicópatas, porque es que cuando tú, cuando tú creas un espejismo y tú ves que hay gente que está ilusionada por una cosa que tú en tu corazón sabes que no va para ningún lado, para mí hay un elemento ahí de psicopatía, porque es que no es posible que tú, de manera descorazonada juegues con el pueblo de esa manera, no lo entiendo, chiquichija, dice Pucho, así mismo es un chiquichija, pero vámonos al medio del asunto, porque nadie ha llevado a cabo este análisis y yo quiero llevar a cabo este análisis, miren, los puntos importantes de este borrador, vamos a empezar aquí denunciando para aquellos que no han visto mis videos anteriores, que yo le escribí al gobernador una carta, que la leí para ustedes ayer, yo, ellos hicieron un enlace, para que las personas que quisiesen participar hoy, el público en general quisiese participar, pudiese participar, como no me permiten como delegada yo participar de ninguna discusión y como no me dejan ni siquiera ir a las reuniones en Prafa, unas reuniones específicas que se dan allí, no las reuniones mensuales donde no se hace nada, a esas yo ya no asisto, porque si Carmen Feliciano está pidiendo que me destituyan, ¿por qué yo me voy a reunir con una mujer que se reúne allí a hacer nada, porque no se hace nada allí? Bueno, pues ayer estas personas vinieron y se reunieron con todos los sectores políticos, con todos los partidos políticos y ustedes vieron la foto, hoy se suponía que se reuniesen con el público en general, en el día de ayer también se suponía que se reuniesen con otros funcionarios electos, yo soy una funcionaria electa, pero a mí nadie me llamó y yo no puedo decir, mira, yo me quiero reunir con ella cuando llegue a Puerto Rico, porque eso no funciona así, se supone que la fortaleza organice todo, así que un poco para recapitular y que tú comprendas, porque es de tu futuro que estamos hablando y del engaño, número uno, venían a reunirse ayer con funcionarios electos, como yo, y número dos, a reunirse con los miembros de los distintos partidos, porque esto alegadamente es un proyecto de consenso, un borrador, un proyecto o un futuro proyecto de consenso, eso es lo que está diciendo Jennifer y toda esta gente, consenso para algunos, ¿verdad? Y entonces, hoy se suponía que el público en general participase y tú tenías que entrar, disculpen que estoy mirando, es que hay unos movimientos al frente y quiero estar pendiente, se supone que ustedes hoy participasen y que hoy hubiesen unas ponencias aquí en el centro de convenciones para que la gente hable en torno a este proyecto importante según ellos, pues como a mí no me permiten participar de nada, porque saben que yo soy la que estoy mirando y diciendo la verdad, pues no, esta no, porque está bien y nos va a tumbar el kiosco de este espejismo que estamos creando otra vez, hicieron un link, escuche bien como opera este gobierno, que nadie se lo cuente, se lo cuento yo, hicieron un link y se supone que tú entraras ese link y que tú te registraras y cuando yo lo hice, cuando el link sale, que yo lo hago, que llamo a Fortaleza, pido el link y lo hago, me ponen como a otras personas que también lo hicieron, en un waiting list, en una lista de espera, ¿por qué te ponen en una lista de espera? pues yo te voy a explicar por gente conocida, llegada a mí, que trabaja en Fortaleza, te ponen en una lista de espera porque lo que quieren es hacer creer que la democracia está viva, mira como te doy el link, mira como tú entras pones tu información y tú no vas a participar porque ya las personas de las ponencias las tienen escogidas y las ponencias ya están hechas, no todas, algunas, la mayoría, ya eso está todo cuadrado por eso aquí hay gente que, yo le pregunté, tú vas a estar allí, vas a estar pendiente, no, yo me voy para la playa no, yo me voy para acá, PNP, estoy hablando de PNPs perfecto, yo dije, pues está bien, pues yo me registré, estoy en un waiting list, no me van a llamar le escribí al gobernador hoy, le dije, señor gobernador, quiero participar de las vistas públicas no importa si estoy a favor o en contra, ese no es el issue esto no es para venir aquí a estar a favor, porque si esto es para venir aquí a estar a favor pues yo no me voy a ser registrado, la democracia es para todos bueno, pues como no me permitieron entrar, voy a hacer mi ponencia aquí frente a ustedes para empezar, yo le preguntaría a Nidia Velázquez, a Alexandria Ocasio-Cortez y a Raúl Grijalva ustedes, ¿tienen unas elecciones congresionales ahora? en noviembre, me van a decir sí y ustedes, ¿tienen primarias en agosto? allá en Estados Unidos y me van a decir que sí, ya, esa era toda mi ponencia ya, esa era toda mi ponencia en el día de hoy porque esa es la razón por la que están haciendo esto porque los demócratas necesitan prevalecer en los espacios de poder para poder adelantar la agenda del nuevo orden mundial del que tanto habla el presidente Biden es así de simple si ellos no están en el poder la agenda 2030 del nuevo orden mundial se atrasa en eso consistía mi ponencia ustedes todos van a primarias y a elecciones congresionales ¿verdad que sí? pues eso es todo, lo que te están vendiendo es un espeísmo político y Jennifer no va para congresionales no va para elecciones congresionales pero va para la gobernación en el 2024 eso es todo quieren a través de la estadía entusiasmar al PNP que sigue perdiendo gente la gente honesta, la gente seria se ha ido del partido y saben que el único suero para darle un poco de para hidratar el partido es la estadidad ustedes saben que estoy diciendo la verdad y no tiene que ser estadista para entender lo que yo estoy diciendo porque ustedes saben que yo respeto todas las ideologías ok, oiga bien ahora va mi ponencia a ustedes ya terminé con la ponencia que yo iba a hacer ahí era una ponencia de dos preguntas, más nada ahora vamos a la mía para ti pueblo que eres mi jefe bueno no me dejaron participar ya se los dije ahora yo te pregunto ¿por qué es que buscan excluirme? estoy aquí viendo mi ponencia que la hice para todos ustedes la vamos a discutir aquí está bien interesante les va a encantar ¿por qué no me permiten participar de estas cosas? ¿por qué me llevan al tribunal? ¿por qué me persiguen tanto? bueno, porque yo tengo lo que no tienen ellos y se llama credibilidad se llama consistencia se llama interés genuino porque este país salga del estancamiento en el que está porque tengo familiares en un montón de estados y viven bien los que no vivimos bien somos nosotros mire los precios de la gasolina mire los precios de la luz del agua de la renta ahora no hay renta en ningún lado porque ahora todo es Airbnb ahora comprar una casa para el borico es un problema para el extranjero es una cosa súper sencilla vaya viendo la agenda con Puerto Rico y vaya viendo la agenda mundial de los demócratas en los Estados Unidos son los demócratas los que están llevando la agenda del nuevo orden mundial en los Estados Unidos ¿ustedes vieron algún republicano? pregunto ¿ustedes vieron algún republicano? pregunto en ese borrador de proyectos ¿hay un republicano? no Jennifer no es republicana pregunto si ven algún republicano porque yo no veo ninguno ok vamos por partes bien Jennifer González para los que creen que ella es republicana yo le voy a dar unas gotitas del saber breve porque más adelante yo me voy a meter con la figura de Jennifer González de la demócrata Jennifer González Jennifer González impulsó un proyecto oiga bien junto con dos demócratas el demócrata Danny Davis y la amiga de Nidia Velasquez Kirsten Gillibrand de Nueva York también y ella como republicana de un proyecto de reparación histórica y usted dice ¿qué rayo es eso? pues son los proyectos estos demócratas de ultra izquierda que dicen que a los esclavos por la esclavitud a los negros de Estados Unidos hay que darle un dinero para reparar el daño que se cometió en el siglo XVI y hay que sacar trillones del fondo de Estados Unidos para pagar esas reparaciones a personas que hoy cientos de años después pues hay que repararles el daño esas ridiculeces son posturas demócratas que laceran la economía de los Estados Unidos y Jennifer González dijo sí, yo estoy de acuerdo con eso eso me gusta dale, pongo mi firma y adelantaron ese proyecto adelanta junto con Nidia Velasquez en el 2021 escucha bien lo que te estoy diciendo déjame ver si cometí aquí un error que son dos proyectos que les quiero presentar a ustedes con Nidia Velasquez que dicen que tiene una mansión en Vieques vamos con calma aquí ella vino y en el 2021 son investigaciones que tú no tienes tiempo de buscar pero yo sí en el 2021 junto con Nidia Velasquez que Nidia Velasquez es de la ala demócrata más radical dentro del partido demócrata o sea ni los demócratas la quieren adelantan un proyecto de reparación de esa índole que te acabo de explicar fue con Nidia que lo adelanta para darle unas reparaciones a ciudadanos en Vieques pero yo te pregunto ¿quién es la que tiene una mansión en Vieques? pregunta ¿qué hago? ¿quién tiene mansión en Vieques? contesta la pregunta tú mismo y junto con los otros dos demócratas de los que te hablé oye bien este que este te va a encantar tu conservador que me escucha que estás al otro lado junto con Danny Davis y Kirsten Gillibrand de Nueva York Jennifer González se une a esos dos demócratas para que se prohíban fondos para que se le deje de enviar fondos a entidades que discriminan en procesos de adopción escucha bien por razón de identidad sexual o identidad de género por todo eso eso fue Jennifer González ningún republicano ninguno jamás le daría el voto a esos dos proyectos nada más para que tú tengas una idea pero yo te voy a decir todos los proyectos en los que Jennifer ha participado y te voy a decir quiénes son los que sufraban sus campañas porque los republicanos no son así que que ella te diga que es republicana no significa que ella es republicana en Estados Unidos no la respetan como republicana la tienen como una rhino y si tú eres estadista y eres conservador sabes que no cuentas con Jennifer ni para la estadidad porque la republicana está trancada y ella no tiene standing ni tampoco para defender tus valores conservadores y Jennifer ella apoya todo lo que es del ala liberal y Jennifer nos aplastaron nuestros derechos con los mandatos de la puya y no dijo nada pues no es republicana porque por sus frutos los conocerá no por lo que dicen por lo que hacen ok te pregunto otra vez ¿había algún republicano ahí en el borradorcito ese? ¿verdad que no? ok seguimos en ese proyecto que te acabo de explicar la iglesia tuvo reparo porque hay entidades de adopción y orfanatos que son cristianos y no permiten la adopción entre parejas del mismo sexo yo no estoy diciendo que si tú si tú quieres adoptar y eres una pareja que estás casada con una persona de tu mismo sexo yo voy a ir contra ti yo te estoy hablando de lo que son los valores republicanos versus los valores conservadores demócratas y si Jennifer entra en cual espectro entra ella porque en el republicano no es pues la iglesia protestó y la iglesia ganó porque si la iglesia no apoya la homosexualidad no podemos exigirle que la apoye eso es un sector que está en contra porque creen en una palabra que se los prohíbe así como hay gente que no come ciertos animales porque en sus creencias religiosas se lo prohíben es así de simple bottom line la chica no es republicana porque yo reitero que es una agenda liberal que está atada al nuevo orden mundial los demócratas necesitan acaparar todos los escenarios de poder para poder culminar esa fase de la agenda que culmina en el 2030 porque hay una nueva fase que va hasta el 2050 entonces yo les hago daño porque si yo te digo esto yo hago daño a este plan de la cortina de humo para levantar pasiones y levantar esperanzas falsas al pueblo estadista porque si esto fuese viable yo lo apoyaría esto no es viable punto y en ese aspecto de la viabilidad lo que si es viable que es lo que yo he estado exigiendo desde que salí a electar la ley pública 113 ¿sabe por qué? te pregunto si hay populares aquí adentro que yo sé que hay este proyecto incluye Lela pregunto este proyecto incluye Lela pregunto ¿verdad que no? lo que se está discutiendo ahí no incluye Lela pues eso es un problema porque aunque a mí no me gusta el territorio y aunque para mí esto sea un estatus esclavizante a la hora de llevar a cabo una consulta todos los sectores tienen que estar representados todos porque ahora yo pregunto ¿cómo es posible que Nidia Velázquez dijese ayer en un micrófono en Fortaleza aquí si los populares detraen una definición que no sea territorial ni colonial pues la aceptamos y yo te pregunto ¿tú votaste por Nidia Velázquez? ¿tú que estás escuchándome al otro lado? ¿quién le dio autoridad a ella para excluir incluir cosas? ¿quién? ¿tú votaste por Alexandria Ocasio-Cortez? ¿tú votaste por ella? no no ni yo tampoco ¿tú votaste por Raúl Grijalva el alcohólico? tampoco entonces esta gente dice lo que lo que incluye lo que no incluye ellos son los que deciden lo que incluye y lo que no el Ela el no incluir el Ela siempre ha sido un obstáculo político siempre y con esa gente hay que negociar porque hay un sector en Puerto Rico que cree en el territorio aunque a mí no me guste ok otro obstáculo para que ustedes vean como te van vendiendo el espejismo este a sabiendas de que no va a tener futuro ellos lo saben ellos son congresistas ellos lo saben ok pues la ley pública 113 que ya está aprobada el viento la ley pública 113 que ya está aprobada exactamente esto mismo que ellos están haciendo para que tú vas a empezar un proceso de un proyecto si hay una ley que ya está aprobada que es exactamente lo mismo un plebiscito con todas las alternativas que existen en la isla que asigna 2.3 millones de dólares que el día oye el departamento de justicia federal tiene que certificar los materiales en este mismo proyecto pero ellos le añaden un pasito más para enamorar este proyecto es vinculante y no tiene ninguna alternativa territorial y dijo Alexandria Ocasio Cortés me cayó arena aquí derrita y dijo Alexandria Ocasio Cortés que este borrador lo tenía que aprobar este proyecto lo tenía que aprobar el departamento de justicia federal pues si el departamento de justicia federal le dijo a Ricky en el 2017 y le dijo a Wanda en el 2020 que tenía que incluir el ELA uno más uno ¿cuánto es? uno más uno ¿cuánto es? ¿usted ha escuchado un análisis como este? no lo va a escuchar porque están todos mira así y ahora la discusión pública es este proyecto este proyecto no deberíamos estar discutiendo lo deberíamos estar hablando de la hambruna que viene de eso es lo que debemos estar hablando pero como hay un día particular yo voy a hacer este análisis y aquí lo voy a dejar y te voy a llevar a ti a la conclusión no te la voy a dar yo la conclusión la conozco llega tú a tu propia conclusión seguimos pues la ley 113 nadie quiere hablar de ella que fue una ley que impulsó el propio Pierluis en el 2014 pues nadie quiere hablar de ella ni quieren llevar a cabo ese plebiscito avalado por el gobierno federal no de eso nadie quiere hablar y te están vendiendo que este es el primer plebiscito vinculante el primer plebiscito que obliga al congreso eso mismo nos dijeron en el 2017 eso mismo nos dijeron en el 2020 gente oh god no comprendo pongo como punto número 5 no comprendo esta soy yo viendo lo que ha pasado durante toda la semana verdad no comprendo con todo respeto a mis amigos de todos los partidos no comprendo por qué siguen este juego yo los escucho no me parece un proyecto que es viable que nosotros creemos una fórmula que no es descolonizador que es una fórmula descolonizadora y están politiqueando con este asunto también porque lo primero que tú haces cuando tú vas al tribunal tú tocas la puerta del tribunal tú presentas un recurso el tribunal lo primero que hace es decir déjame ver si yo tengo la autoridad para intervenir en esto el tribunal no va a empezar a intervenir y después chequear si tienes autoridad para intervenir pues en estos asuntos es lo mismo los partidos políticos no deberían estar cargando la agenda PNP eso es lo que están haciendo y la agenda demócrata en los Estados Unidos y empezar a hablar y a discutir este asunto si no han discutido primero la viabilidad del asunto ¿es viable este proyecto? vamos a empezar por ahí pregunto ¿usted ha escuchado algún analista que le diga vamos a hablar primero de la viabilidad antes de hablar de las definiciones y de la ciudadanía y de la libre asociación y del pacto antes de hablar de eso vamos a hablar de si es viable viable a la luz de qué bueno viable a la luz del tiempo cuánto tiempo nos queda para las primarias congresionales y las elecciones congresionales bueno pues las primarias son en agosto y en agosto el congreso va a recesar allí no va a haber gente ¿ves? porque muchos de ellos se van a primaria y después van a regresar a bregar con la campaña para la elección en el 2000 me acaban de escribir que Roberto Lefranc Fortuño el delegado que no sabe no sabe cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos está haciendo una ponencia allí donde no me permitieron a mí participar me acaban de escribir ahora mismo yo tengo gente que me avisa se los digo bueno pero vamos a seguir porque no importa yo estoy haciendo mi ponencia con ustedes aquí eso es lo más importante más allá de lo que hagan allí esto es lo más importante y a la prensa que sepan que estoy aquí por si me quieren entrevistar bueno ¿qué te estaba diciendo? pues lo primero que hay que ver también es si van a recesar contra si van a recesar ahora en agosto algunos van a ir a primaria y en noviembre se van a las elecciones aquí no hay tiempo para hablar de ningún estatus ni de nada están utilizando esto para ganar en sus respectivos distritos y en el caso de Jennifer para ganar adeptos al PNP para enamorar los otra vez y de cara a una campaña a la gobernación en el 2024 y usted lo tiene que entender porque esa es la verdad no es que yo no quiero que esto ya que más quisiera yo que esto fuese cierto que más quisiera yo que esto fuese viable me encantaría me encantaría pero no no lo es entonces yo veo que estos partidos políticos van a los programas y analizan el proyecto miren gente analizan la viabilidad por favor abogados comentaristas analistas constitucionalistas de todo y yo Dios mío pero nadie va a hablar de la viabilidad y tú dices por qué no es viable porque en noviembre de 2022 ahora los republicanos van a barrer en el congreso si las apuestas fuesen legales apostaba con ustedes pero podemos hacer una apuesta hipotética y si los republicanos ganan el congreso y van a ver un proyecto que quienes lo están impulsando es el ala más radical de izquierda dentro del partido demócrata no lo van a pasar en ningún lugar porque esto es política esa es la realidad bueno pues cuando yo hablo de viabilidad ya te hablé hay que ver cuando son las congresionales el tiempo que han perdido si querían hacer esto cuando estaban los demócratas que podían haberlo hecho y culminarlo completo tenían que empezar hace un año atrás no esperar dos meses antes de unas elecciones congresionales para venir a impulsar un proyecto para después decir ah no mira fueron los republicanos que no quisieron no 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 ustedes que esperaron hasta ahora con este embeleco ustedes ustedes aquí te hablo Jennifer y a los que están ahí metidos ¿por qué tampoco es viable? yo te voy a explicar a ti el proceso para que un borrador se convierta en ley allá en el congreso hay gente que no sabe hay gente que no sabe cómo un proyecto se convierte en ley aquí en Puerto Rico pero para hablar de viabilidad primero que todo antes de entrar en el contenido del borrador esto es viable ¿verdad? y en esta línea que te estoy llevando te voy a explicar cuál es el proceso para que un borrador porque esto no es un proyecto se convierta en ley pues vamos para allá anote ¿qué dicen? me bloquearon bueno usted puede escoger si escucha a Lefran Fortunio el que no se sabe las franjas que tiene la bandera de Estados Unidos y el que dice que la estadidad quien lo va a ayudar es el diputado de México en Estados Unidos o sea el tipo de verdad no tiene idea donde tiene la chola pero si usted quiere vaya y escúchelo a él si no me escucha en mi ponencia que estoy dando aquí para ti aquí frente al centro de convenciones míralo llegó la hora dice el anuncio dice llegó la hora mírelo ahí ya se fue el anuncio pero aquí estoy frente al centro de convenciones haciendo mi ponencia para el pueblo de Puerto Rico bueno vamos al proceso de cómo de cómo los proyectos se convierten en ley ¿me escuchan? ¿por qué no te unes a Jennifer Jennifer Débora escucha este live completo y después me después me me escribe yo no me uno a nadie yo me uno a la estadidad y cuando aquí haya un proceso donde todos los sectores en Puerto Rico puedan participar bien a un proceso bien hecho y un proceso realmente vinculante en el Congreso entonces yo me uno de lo contrario yo no voy a cargar la agenda política ni a Jennifer ni a ninguno de esta gente que lo que hacen es engañarte a ti y tú lo permites como dijo Ricky cogen de hasta los nuestros ellos lo saben ellos lo saben y lo que hacen es coger de tonto al pueblo estadista pero a mí no a mí no a mí no yo creo en la igualdad para Puerto Rico en la igualdad plena para que usted vea cómo esta isla va a florecer cómo la cultura se afianza cuando te haces estado porque quiere quiere ser distinto a los demás estados eso es lo que eso es lo que ha dicho la historia no lo digo yo así que yo sí creo en la estadidad en la unión completa pero respeto las posturas de otras personas en mi familia hay de todo ¿verdad? hay independentistas y estadistas estadolibristas no sé bueno ¿cómo es que un proyecto se convierte en ley? mira primero hay que aclarar que esto es un borrador no estamos frente a un proyecto todavía es un borrador de proyecto así que de borrador tiene que pasar a proyecto en el comité ¿en cuál comité? en el comité de recursos naturales del congreso de los estados unidos de la cámara ¿verdad? y la cámara ese comité está compuesto por 25 demócratas y 22 republicanos que murió don John y no sé si ya lo sustituyeron ahí no estoy clara ahí pero de todas maneras son 22 republicanos y 25 demócratas yo te pregunto el primer obstáculo para este proyecto es el comité de recursos naturales lo primero que tienen que hacer es convertir el borrador en proyecto y después que se convierte en proyecto en ese comité no ha llegado todavía allá a la cámara y al senado entonces se presenta el proyecto se presenta en el comité y se pasa a los comités correspondientes porque hay proyectos ¿verdad? si ya paso de borrador a proyectos hay proyectos que se dividen en pedacitos y lo discuten en distintos comités ¿ok? pues si eso va a ocurrir con este proyecto tiene que ocurrir eso lo se dividen en distintos comités y se crean subcomités para bregar con el proyecto ya en los comités y la asignación del subcomité en el caso de que eso fuese así por lo regular se llevan a cabo vistas públicas se asignan una fecha se llevan vistas públicas se discuten los pormenores del proyecto se le hacen los cambios que haya que hacer lo que se sugiera escuchen bien el proceso y estamos en junio y en agosto se van ok luego se vota dentro del comité primero se lleva a votación después que pasa todo ese proceso y que se le hacen todas las enmiendas posibles y se llevan a cabo las vistas públicas todo eso todo eso finalmente se lleva a votación y cuando se lleva una vez se vota en el comité y se aprueba entonces se lleva a cabo lo que se conoce como un markup session con ese proyecto que ya está aprobado en el comité y entonces se le hacen revisiones en ese markup todavía no ha llegado a la cámara ni al senado y estamos en junio se hace un markup session ahí se le hacen cambios se le hacen ajustes se revisa si son demasiadas enmiendas las que hay que hacer el comité puede solicitar un nuevo proyecto con un nuevo número que recoja todas las enmiendas porque si son muchas básicamente es como un proyecto nuevo se le asigna un nuevo número todos estos procesos pueden ocurrir y luego de ahí pasa al floor de ahí va a pasar a la cámara en este caso ¿verdad? porque lo están impulsando los representantes en la cámara pasa a la cámara pero no es que pasa a votación y a discusión no, no, no cuando llega al floor ahí se aprueban y se rechazan las enmiendas que se le hicieron y entonces va a pasar a votación pero en el proceso se hacen unos reportes a favor o en contra en el comité a cargo y se agendan y se discuten es todo un proceso y estamos mira en junio y en agosto se van sigo ¿verdad? para recordarte por lo por lo regular cuando cuando los proyectos ya van a pasar al floor ¿verdad? que ya van a ponerse en agenda se le pasa primero a un comité que se llama el comité de reglas el rules committee un comité de reglas para que ese comité elabore las reglas que van a gobernar ese proceso en el floor en el pleno de la cámara y ellos una vez eso ocurre que se establecen todas esas reglas en ese otro comité ya es junio que en agosto se van entonces se ponen calendario escuche bien y si usted no entiende esto bien le da para atrás y compártalo con personas que tengan dudas sobre este proceso porque este análisis no lo va a hacer nadie se lo garantizo porque no lo he escuchado pasó toda la semana y no lo escuché ok que estoy en el análisis de la viabilidad todavía no he entrado en el detalle del proyecto vamos a ver si este proyecto es viable primero porque si no es viable para que vamos a perder el tiempo y luego que se pone en calendario ok vamos aquí va para el floor va para la cámara vamos a ponerlo en calendario cuando se pone en calendario para que salga del calendario y genuinamente pase al floor gente ahí va a correr el dinero ahí los congresistas empiezan el conteo de los votos si les conviene si no les conviene llevarlo al floor eso es otro proceso está en calendario pero para que salga del calendario el floor es otro proceso y muchos proyectos no llegan al floor es que son unos atrevidos de verdad es que le han perdido el respeto al pueblo por eso hacen estas cosas y ustedes se lo permiten de verdad el pueblo se lo permite no esto es un proyecto de consenso y todo el mundo feliz que consenso si estás excluyendo a Lela cuál consenso es ese consenso entre quién si no hay republicano de qué consenso estás hablando es un engaño y entonces seguimos con el conteo en junio en agosto se van se ponen algunos proyectos no pasan del calentario no llegan al floor porque en la cámara para que pasen al floor el portavoz y el líder de mayoría deciden si eso va al pleno a la discusión en el pleno de la cámara en el caso del senado es diferente porque en el caso del senado tiene que haber una votación para que entonces pase al floor ese es el proceso ese es y yo te pregunto eso es viable de junio agosto que se van de receso y después cuando lleguen van a bregar más que con las congresionales no van a bregar con más nada Dios quiera que yo me equivoque déjame hacer la salvedad ojalá que Elizabeth Torres se equivoque porque si yo me equivoco el proceso de la estadidad es más fácil y más rápido de lo que yo y todo el mundo jamás pensó porque esto ha sido como una cosa mágica usted no se ha dado cuenta le cayó la investigación ha llegado al gobernador y de repente sacaron un proyecto así de la nada de estadidad y ahora todo el mundo hablando de estadidad la gente se olvidó del mejunje que tiene el gobernador mira ese va en contra del tránsito bueno estoy en el centro de convenciones gente haciendo mi ponencia para ti porque no me permitieron estar pero Alefrán Fortuño que no sabe cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos está allí haciendo una ponencia que le escribió el ayudante de él bueno ese es el proceso gente y ahora yo te pregunto ¿quién eligió a esta gente? ¿quién eligió? apelante ahorita le hice esa pregunta ahora yo te voy a decir eso era mía que el viento me voló algo me voló el plastiquito del teclado déjame guardarlo porque si no se me voló otra vez con el viento déjame guardarlo en este bultito que me lo hizo Edwin Edwin tiene una boutique que la va a abrir pronto la tiene cerrada por lo de por lo de este revolú del caso que yo sé que les debo un video sobre el caso de Johnny Depp y Amber Heard y lo voy a hacer lo que pasa es que no he terminado de ver unas vistas porque es un proceso largo y quiero hacer un análisis y qué cosas positivas para los hombres y para la igualdad real entre los hombres y las mujeres ante la ley que este caso trae pero eso es más adelante sé que estoy en deuda con ustedes bueno pues seguimos vamos a ver quién ha elegido a esta gente quién es Nidia Velasquez porque muchos de ustedes no saben quién es ustedes no saben quién es Nidia Velasquez pero yo te digo mira Nidia Velasquez Nidia Velasquez ella es representante en la cámara por el distrito 7 de Nueva York donde Chuck Schumer uno de los líderes más importantes del partido demócrata radical también de izquierda ¿verdad? es senador en ese mismo distrito así que tienen una muy buena relación ¿ok? ¿qué dice el bulto? es un símbolo de paz bueno es que el viento está potente bueno entonces allí Nidia Velasquez en las últimas primarias sacó un 8% y con eso ganó y en las elecciones generales ganó con un 27% yo tuve más votos yo que soy una desconocida en términos políticos soy una desconocida en el mundo político yo saqué 63.523 votos y aquí esta gente en primaria yo me los llevo a todos a Grijal a Nidia a la AOC a todos ellos para que usted vea cómo es que se llega al Congreso es fácil es fácil de las controversias públicas de Nidia Velasquez ella ha salido como una congresista inactiva que no hace nada igual que AOC las dos han salido como las congresistas que menos han trabajado por sus constituyentes pero esas son las que están aquí diciendo que trabajan para ti y yo te pregunto ¿tú la escogiste? porque yo no la escogí estas son las que dan órdenes y dicen esto va y esto no va yo la escogí yo no la escogí y tú tampoco ok seguimos en el 2016 esta señora oiga bien oiga bien oiga bien que dice que el ELA no puede ser parte porque el ELA es territorial una fórmula territorial y una fórmula que representa la colonización de Puerto Rico y que el ELA no debe existir y no debe ser parte de la consulta así que ella de un fuetazo arrancó un montón de constituyentes en Puerto Rico porque ella es la que mata esa misma que te digo a ti que ella no cree en medidas territoriales mira como la pillamos la vamos a pillar con su propia mentira y con su propia trampa a Nidia Velázquez porque Nidia Velázquez fue una wow estoy viendo algo que voy a hablar ya mismo fue una de las que votó en favor de la ley promesa y en Puerto Rico no existe un indicador más 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 nefasto de lo que es la condición territorial actual que la ley promesa así que ella lo mismo que critica fue lo mismo que ella apoyó es que es que son todos unos hipócritas son todos unos hipócritas por eso no me dejaron entrar porque se la iba a cantar allí adentro sin problema pues ella para los zurdos que son locos con ella pues sepa que Nidia Velázquez votó en favor de la ley promesa en favor de los de los que de los que saquearon esta isla ¿ves? pues aliados del PNP y del PPD y de toda esta gente fueron los que saquearon la isla y un montón de gringos un montón de gente ¿verdad? porque esto la corrupción no ve raza aquí puede ser corrupto cualquiera religioso no religioso blanco negro gordos bajito alto todo en el 2017 estuvo envuelta en una controversia por la parada puertorriqueña en Nueva York porque ella estaba en defensa de que se le dedicara al terrorista Oscar López y dijo esta señora está atrevida escuche ¿tú puedes creer que es igual? un tipo que mandó a poner bombas donde explotó gente hasta mujeres embarazadas y todo que yo te digo que él era nuestro Nelson Mandela y cuando dice nuestro nuestro de quién Oscar López es el símbolo de Nelson Mandela para los independentistas más radicales esa es ni ya Velázquez la que te dice a ti lo que debe incluir la consulta de Puerto Rico y lo que no en el 2021 impulsó te lo recuerdo junto con Jennifer González el HR 1317 para proveer compensación a una persona en Vieques por los problemas que causó la Marina en Vieques eso fue en el 2021 como producto de las posturas izquierdistas del ala más radical del partido demócrata de andar en la retribución esta del pasado lo que ocurrió en el pasado vamos a darle chajo y así van haciendo que la economía de Estados Unidos caiga porque lo que quieren es crear una gran depresión y lo van a lograr estos son los que dicen que vienen a salvarte a ti los que no trabajan ni para los distritos de la gente que le dio el voto esos mismos Raúl Grijalva él es representante en la cámara por el distrito 3 de Arizona y es un aliado cercano de la portavoz Nancy Pelosi que esa es básicamente la presidenta de los Estados Unidos Estados Unidos tiene varios presidentes que no es Biden el Nancy Pelosi Obama los Clinton esos son los que están detrás de la presidencia los demócratas más radicales los de la agenda 2030 esos mismos ese señor escuche bien a Raúl Grijalva el alcohólico escuche bien escuche bien escuche bien los que vienen a salvar a Puerto Rico son un chorro de tráfalas también escuche bien escuche bien ese señor ganó primaria con un 8% y las elecciones con un 27% del total de 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 votantes ¿verdad? eh te voy a decir lo que pasó con Grijalva escúchate el bochinche este que es un bochinche que tiene un costo para un costo un costo ¿verdad? de dinero para para los contribuyentes Raúl Grijalva fue acusado en el 2015 por una empleada que decía que llegaba borracho a trabajar y que había generado un ambiente hostil en el trabajo producto de esas borracheras esto esto es público esto que yo estoy diciendo esto no me lo invento yo ya quisiera ¿verdad? ya quisiera que la realidad fuera otra pero esta es la realidad estos son los que están ahí discutiendo sobre tu futuro y Grijalva ¿qué pasa? que esa controversia se transó un acuerdo porque recuerden que Pelosi y él son bien amigos escuchen lo que hicieron estas personas transaron esa esa querella que estaba ante el comité de ética de la cámara de representantes de la cámara sí, del house de la cámara de representantes y y transaron por cerca de 50 mil dólares vamos te vamos a dar esta cantidad vamos a dejar eso ahí y tú sabes con qué pagaron eso Grijalva no lo pagó con su pecunio con su dinero no, no lo pagaron con dinero de los contribuyentes las borracheras y el ambiente hostil que se creaba escondieron todo eso la mapucharon transaron con la señora que lo que se querelló le dieron cerca de 50 mil dólares de fondos públicos porque tú te enteres eso son los que están ahí resolviendo el asunto del estatus de Puerto Rico para los que se conectaron ahora estoy frente al centro de convenciones dando la ponencia que no me permitieron llevar a cabo allí te la estoy dando a ti la de ellos era más cortita la de ustedes es mucho más abundante miren paréntesis eso que ustedes ven ahí arriba esto esta línea eso son chemtrails eso es un ataque químico desde aviones y yo te voy a decir a ti te voy a dar la prueba esto no son teorías de conspiración mi gente ¿sabes por qué no? porque con esos químicos que lanzan que contaminan nuestras aguas que producen sequías huracanes tormentas lluvias todo eso se hace a través de 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 los de los trails esos químicos en el cielo es más es más es más hay compañías que tú las buscas online y tú pides que en el día de tu boda no llueva y ellos se dedican a eso a controlar el clima para que el día de tu boda no llueva esto no son teorías de conspiración esto está todo comprobado ya y cuando a ti te dicen que esta temporada de huracanes va a ser bien activa ojo con esas linecitas que tú estás viendo que hacía mucho tiempo que yo no las veía y empezaron otra vez con ese cuento usted si lo quiere creer lo cree y si no lárguese porque si se queda aquí por algo algo de lo que yo digo le gusta bueno aunque la gente está por ahí con problemas de salud mental bueno vámonos entonces todo esto que yo le estoy diciendo está en el web así que usted busque haga el research y compruebe lo que yo le estoy diciendo en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez no tengo ni que hablar no tengo que hablar no tengo que hablar porque ella con las loqueras que hace y esos conversatorios que tiene con Natal con Residente Calle 13 y ya con eso te lo digo todo y no olvídate eso es un cero a la izquierda que se montó en este avión porque sabe sabe que puede perder allá en su distrito en el distrito 14 de Nueva York que es el que ella representa esa ganó con un 6% ay Dios mío ese es el problema cuando usted no sale a votar cuando la gente buena no sale a votar se montan este tipo de personas uno es un alcohólico la otra es un oportunista y la otra ni se diga olvídate que ella no sabe ni dónde tiene la nariz esas no se conocen ni las divisiones dentro del congreso con las que ella misma trabaja todos los días bueno gente pues con esto termino mi ponencia que ya les dije que si hubiese podido entrar lo que le iba a decir era tú vas para congresionales tú vas para primarias y para congresionales y tú también vas para elecciones congresionales en noviembre y vas para para primarias en agosto ah pues ya no tengo nada más que decir porque lo que están haciendo política iría en Puerto Rico los demócratas junto con Jennifer González que es demócrata también ya está acá afuera te expliqué la viabilidad de este proyecto sin entrar en los detalles del proyecto que a eso voy más adelante para que tú lo comprendas pero hoy lo que quería era hablar de la viabilidad para qué yo voy a entrar a discutir un proyecto que no es viable y si yo no tengo la razón Dios quiera que yo no tenga la razón nada me daría más alegría que no tener la razón en este sentido ahora si van a hacer una consulta de consenso incluyan el ELA no que el tribunal dijo en el 2016 en Sánchez Valle y lo volvió a reiterar en Baello Madero o Madero Baello este con lo del SSI reiteró que ese estatus que legalmente no se sostiene miren en la constitución de los Estados Unidos se habla de la cláusula de la cláusula territorial eso está ahí en la constitución y dice que los territorios estarán bajo los poderes plenarios del congreso aunque no nos guste el territorio es una verdad es un estatus básicamente míralo aquí estamos vivimos en un territorio es real la estadidad no es real ahora mismo puede ser real pero no lo hay la independencia también no lo hay lo que es real es eso el territorio ¿por qué no incluirlo? si hay un sector yo no tengo miedo como estadista de que se incluya para que no quede duda de nada para que todo el mundo participe y por fin salgamos de esto pero como esto no viene en buena fe ni ellos vienen a resolver esto con las manos limpias pues no se va a resolver nunca gente no se va a resolver estamos aquí entretenidos otra vez ahora de lo que sí usted se tiene que preocupar es de la hambruna planificada del golpe a la economía de los Estados Unidos que lo estamos viendo cuando la gasolina llegas a 1.30 a 1.30 cuando Estados Unidos tiene reservas allí que de hecho esta gente estos mismos de los que te hablé hoy se opusieron también al super tubo que se estaba creando para traer petróleo de Canadá ¿verdad? pues usted se da cuenta que hay una agenda ayer se incendió o antes de ayer una este ¿cómo se llama esto? no es una distribuidora una procesadora de huevos se incendió ahora todo se incendia ahora todo lo que produce comida se incendia en los Estados Unidos yo creo que van como 18 procesadoras que se han incendiado y todos esos productos se han dañado y ya usted ve que el arroz escasea que la leche de bebés escasea pero si se lo estoy diciendo desde el mes de abril el gobernador lo sabe pero no te lo va a decir porque ahora vamos a hablar de estatus ahora vamos a hablar del nuevo entretenimiento el estatus para que la gente esté desnuda por ahí no se prepare de eso es que estamos hablando de los chemtrails que están pasando como nunca miren yo vivo yo vivo en San Juan desde el 2014 y yo no había visto tantos chemtrails desde que yo era chiquita ya esto es una agenda agenda 2030 nuevo orden mundial por favor o sea ya está en nuestra cara lo hablan abiertamente así que gente la boda de Jennifer es de verdad todo eso es mira el check me tengo que casar después va a quedar embarazada y después va a ser gobernadora apúntalo me tengo que casar para matar esos bochinches de que yo soy lesbiana tengo que tener un bebé quiero ser madre ahora formo una familia 2024 2024 estoy en la gobernación apúntalo apúntalo sí los changuitos les encanta entrar a escucharles son muy ciertos lucis pero está bien que se entretengan también si a mí no me molesta si esto es para todo el mundo a la hora de la verdad tomar nota y todo de las cosas que yo digo es así el que es maestro es maestro de todos el que es maestro es maestro de todos ay 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 me regalaron un librito de un amigo hoy de licenciado Gregorio y Gartúa que lucha por la estadidad en los tribunales de los Estados Unidos porque él cree en la incorporación el paso importantísimo hacia la estadidad la incorporación pero eso no es el proyecto que están discutiendo allá adentro allá están discutiendo un proyecto perfecto fantástico maravilloso de consenso sin republicanos y sin él a perder consenso con tres tontos que van a ir a congresional y que vinieron a engañar a los boricuas en taparrabos aquí en la isla wow pues me regalaron este librito así que lo voy a leer The De Facto Incorporated U.S. Territory of Puerto Rico de Gregorio y Gartúa lo voy a leer yo me lo leo mañana de una sentalla así que gente con esto los dejo vean este video otra vez los que quieran saber sobre el gran engaño del borrador del proyecto de consenso sin el L y sin los republicanos y nos vemos prontito miren aquí estamos frente al centro de convenciones haciendo mi ponencia para ustedes porque no me permitieron entrar los mismos que dicen que yo no hago mi trabajo no me permiten hacer mi trabajo pero no importa no importa les voy a dar una pela en los tribunales los quiero mucho gente hasta la próxima chao y y y y Gracias.